Hola, buenas, Alicia. Hola. Bueno, cuéntame, ¿por qué viene esta acusación? Pues, a ver, bueno, yo iba conduciendo normal, ¿vale? Y me pilló un radar. Vale, bueno, iba un poquito rápido. ¿A cuánto ibas? Seamos sinceros desde el primer momento para yo prepararme. Vale, pues a ver, era una carretera de 90 y iba a 120. Vale, lo sé, pero... Eres consciente de que estaba mal. Sí, pero tenía mucha prisa, ¿vale? Lo sé. Vale, esto es lo primero que tienes que tener claro. Está fatal esto, ¿vale? Sí, sí, lo sé, lo sé. En todo momento, vale, vale, sígueme contando, ¿vale? Bueno, pues la cosa es que después, según me dicen, me enviaron una carta con la multa, pero yo no recibí nada en mi casa. ¿Seguro? Seguro. Porque sabes que todo esto hay notificaciones, o sea, quiero decir, para yo poder defenderte tengo que tener, sobre la mesa, todo, ¿vale? Entonces, yo puedo preparar la defensa bien, pero si tú no me dices toda la verdad, o sea, seme sincera, por favor, ¿vale? Que sí, o sea, te prometo que yo no... Vale, 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 te creo, te creo, vale, vale. Entonces... Y, bueno, luego después, según dicen, me mandaron varias cartas con avisos, con... no sé, con un montón de cosas. Y no recibí nada. Y de repente recibí una carta de los juzgados de que me habían denunciado por no pagar. Vale, ¿esto qué día fue? Eh, ¿la carta? Sí. Pues fue el día 1 que esténis. Vale, ¿y el suceso fue? El suceso fue a mediados de agosto. Vale, vale, hace ya bastante tiempo. ¿Eres consciente? Vale. Bueno, vamos a ver. Eh... Para... Vamos a ver, es muy difícil que salgas airosa de esta acusación, ¿vale? Es tan piado con el radar y lo que vamos a intentar, lo que voy a intentar es, eh... Pues que sea lo menos posible la cantidad y esperemos que te quitan puntos, la menor cantidad que pueda ser, que te quiten puntos. Y de dinero, pues igual, que sea lo mínimo, ¿no? Entonces, vale, lo primero, tienes que estar totalmente arrepentida, ¿vale? O sea, eso es base, ¿vale? Y... Hasta aquí. Vale. Vale.